hoy 21 de marzo celebramos a santa maría francisca de las cinco llagas mística año 1791 nació en nápoles italia en 1715 su padre era un tejedor hombre de terrible genio la mamá era una mujer extraordinariamente piadosa la cual antes del nacimiento de la niña ante los tratos tan violentos de su esposo y ante misteriosos sueños que había tenido le consultó su caso a san francisco jerónimo el cual le profetizó que tendría una hija a la cual dios le hablaría por medio de revelaciones niñez dura pero fervorosa desde muy pequeñita fue obligada por su iracundo padre a trabajar muchas horas cada día en su taller de hilados pero la mamá aprovechaba todo rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar el párroco admirando su gran piedad y viendo que se sabía de memoria el catecismo la admitió a los ocho años a la primera comunión y al año siguiente la encargó de preparar varios niños a los cuales logró hacer aprender muy bien el catecismo y entusiasmarse por la religión y los sacramentos fenómenos raros las demás obreras de la fábrica comentaban maría francisca trabaja las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilado que las demás qué será vendrá su ángel de la guarda ayudarle y empezó a correr la noticia que esta jovencita recibía especiales ayudas del cielo lo cierto es que cada día dedicaba cuatro o más horas a rezar leer y meditar y cada mañana asistía muy devotamente a la santa misa un aviso misterioso un domingo por la tarde mientras preparaba unos niños a la primera comunión de pronto se quedó callada como mirando a lo lejos y luego dijo entusiasmada jose josecito corra a su casa que su mamá lo está necesitando vaya allá enseguida el niño salió corriendo y encontró que a la mamá le había dado un ataque y al caer había lanzado una lámpara encendida sobre un poco de ropa y se iba a producir un incendio a tiempo pudo apagar las llamas y salvar la vida de su mamá la noticia corrió por todo el barrio y la gente empezó a comentar que a esta muchacha le enviaba a dios mensajes extraordinarios matrimonio frustrado como era hermosa el papá le consiguió un novio de clase rica pero maría francisca le dijo que ella le había prometido a dios conservarse soltera y virgen para dedicarse a la vida espiritual y ayudar a salvar almas el papá estalló en cólera y le dio violentos azotes la encerró en una pieza a pan y agua por varios días la jovencita aprovechó este encierro y este ayuno para dedicarse a orar meditar y hacer penitencia la mamá logró hacer que un padre franciscano viniera a la casa y convenciera al furibundo papá para que dejara libertad a su hija para escoger el futuro que más le agradara el religioso logró convencer al violento don francisco galo a que permitiera que su hija se dedicara a la vida espiritual en vez de obligarla a contraer matrimonio el hombre era muy mal geniado pero sentía respeto por los sacerdotes y obedeció terciaria franciscana el 8 de septiembre de 1731 recibió el hábito de terciaria franciscana y siguió viviendo en su casa pero con comportamientos como de fervorosa religiosa las terciarias viven en su hogar pero se comportan como si fueran religiosas espiritual sí pero negocio no como la gente comentaba que esta muchacha avisaba el futuro y leía las conciencias un hombre de negocios le propuso a don francisco que aprovechar las cualidades de su hija para conseguir mucho dinero el papá le propuso entonces a maría fernanda que se dedicara adivinar la suerte a los demás y a cobrar por la consulta ella le dijo papá es que has creído que yo soy una divina no eres adivina le respondió él pero eres una santa y lograrías que dios te comunique el futuro de la gente la joven le dijo humildemente papá yo no soy una santa yo soy una pobre criatura que lo único que hace es tratar de rezar con fe pero no soy la que tú te estás imaginando y además nunca negociaré con lo que es de la religión entonces aquel hombre violento la castigó ferozmente a latigazos y a duras penas logró la mamá sacarla de entre sus manos castigadoras la joven corrió aterrorizada a casa del señor obispo el cual se fue ante el juez y logró que a ese hombre tan violento le pusieran una caución o sea una sentencia de que si en adelante volvía a azotar a su hija tendría que pagar una fuerte multa esto lo suavizó y en adelante no la azotó llamas su vida mística maría francisca era muy devota de la pasión de cristo por eso al hacerse terciaria franciscana tomó el nombre de maría francisca de las cinco llagas y ya pasaba horas y horas meditando en la pasión y muerte de jesús frecuentemente mientras estaba en oración entraba en éxtasis o sea un estado de contemplación y de meditación profunda cuyo resultado es una suspensión de la actividad de los nervios y de los sentidos acompañada con visiones sobrenaturales la santísima virgen se le apareció y le traía mensajes pero también el demonio se le presentaba en forma de perro rabioso que la terrorizaba afortunadamente descubrió que al hacer la señal de la cruz y al pronunciar los nombres de jesús jose y maría lograba que el demonio saliera huyendo este fue el consejo que le oyó un día al crucifijo cuando te asalten los ataques de los enemigos del alma haz la señal de la cruz y además de invocar los nombres de las tres divinas personas de la santísima trinidad debe decir varias veces jesús jose y maría tentaciones una señora la invitó a visitar un enfermo pero la llevó a una casa donde se efectuaba un baile inmoral ella huyó precipitadamente y se libró de la corrupción casos raros y misteriosos cuando la mamá se le murió maría francisca se dio cuenta de que ante el temperamento tan violento de su padre ella tenía que abandonar el hogar y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle la casa cural allí estuvo los últimos 38 años de su existencia aviso oportuno un día estaba barriendo la sacristía cuando oyó una voz que le decía maría francisca huya salga huyendo rápido ella salió corriendo y minutos después se desplomó el techo de la sacristía así salvó su vida el viacrucis cuando rezaba el viacrucis que significa viaje a la cruz o sea la oración que recuerda la subida de jesús al monte calvario y su muerte allí iba sufriendo dolores parecidos a los que jesús sufrió en el huerto de los olivos en la flagelación en la coronación de espinas al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado cada viernes santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas almas del purgatorio las gentes decían maría francisca saca más almas del purgatorio ella sola con sus sufrimientos que todos nosotros con nuestras oraciones el milagro de las hostias uno de los fenómenos más extraordinarios de esta santa sucedieron durante la comunión en tres ocasiones la santa hostia voló a posarse en sus labios una vez mientras el sacerdote decía este es el cordero de dios la hostia que él tenía en la mano salió volando y fue a colocarse en la boca de la santa otra vez voló desde el copón y una tercera vez al partir el celebrante la hostia grande un pedazo de ella voló hacia la fervorosa mística que estaba aguardando turno para comulgar con el niño jesús en navidad de 1741 el niño jesús le habló y le dijo quiero que seamos amigos para siempre fue tan grande la emoción de ella al oírle decir esto a nuestro señor que quedó ciega por 24 horas después se recobró otra vez la vista y el resto de su vida lo dedicó por completo a amar a jesús y hacerlo amar por los demás sufrimientos le aparecieron las cinco llagas o heridas de jesús en su cuerpo manos pies y costado su salud era muy defectuosa y las enfermedades la hacían sufrir enormemente cuando su padre estaba moribundo le pidió a dios que le pasara a ella los dolores que el pobre hombre estaba padeciendo y así sucedió con espantables sufrimientos para la santa mujer pero con estos padecimientos logró convertir a su papá y a muchos pecadores más en sueños veía varias almas del purgatorio que le suplicaban ofreciera por ella sus sufrimientos y así lo hacía muchas personas la trataron muy mal y ella ofrecía con paciencia estos malos tratos rezando por quienes la ofendían y tratando bien a quienes la trataban tan mal las gentes murmuraban contra ella y le inventaban lo que no era cierto pero ella callaba para asemejarse a jesús que callaba en su pasión a su director espiritual le dijo un día he sufrido en mi vida todo lo que una persona humana puede sufrir pero todo ha sido por amor a dios y le añadía padre sean muy bondadosos con las personas que los vienen a consultar no sean duros con nadie últimos avisos anunció que iban a llegar muy pronto unos sufrimientos terribilísimos para la iglesia católica y en aquellos años llegaron las feroces persecuciones de la revolución francesa que ocasionaron tantísimas muertes de católicos pidió a dios que no permitiera que ella presenciara esos desastres y murió cuando estaban empezando a un sacerdote a un sacerdote le prometió que se le aparecería pocos días antes de que él se muriera así lo hizo se le apareció y a los tres días murió el padre el 6 de octubre de 1791 en el año 1891 murió santamente y el año 1867 el sumo pontífice la declaró santa María Francisca enséñanos a amar a jesús crucificado con el amor con que lo amaste tú santa maría francisca de las cinco llagas ruega por nosotros la Gracias por ver el video.